Con maquinaria especializada para hacer estas búsquedas. Estamos cerca ya en Pasta de Conchos, ya lo dijo la secretaria, estamos ya, se encontró en la boca de la galería, en donde seguramente están, o sea, estamos cerca después de enormes trabajos. Por lo que respecta al piñanete, otra tarea también de enorme magnitud, en esa zona que está minada por todos lados, ya se encontraron cuatro cuerpos y se seguirá adelantando en las galerías cumpliendo las instrucciones del presidente de la República. Yo menciono este tamaño del rescate, de lo complicado que ha sido, de los recursos que ha significado, porque no ha habido ninguna limitación en el apoyo técnico, en los recursos necesarios, en el trabajo celebrado por el compromiso que expresó el presidente de la República de siempre tener una clara solidaridad con los familiares y los deudos de estos mineros que se merecen todo el respeto y apoyo. Le vamos a pedir al ingeniero César Fuentes que nos escriba.